Buenos días, esta mañana venimos a celebrar la presentación del certamen literario de la Asociación de Hijo de María Inmaculada del Patronato Sagrado Corazón de Jesús, en su segunda edición, un patronato que nosotros, tanto el patronato como la asociación, vamos a seguir apoyando también con este tipo de iniciativas, fundamentalmente por dos razones, en primer lugar porque tanto la asociación como el patronato son una institución que apuesta por la educación en valores, y sobre todo también por la apuesta de iniciativas culturales que son beneficiosas para la ciudad, como es el caso de este certamen, y sobre todo porque apoyan al talento joven. Buenos días, en primer lugar agradecer a la Concejalía de Cultura, en nombre de Carlos Piñana, la colaboración que desde el primer momento han tenido con nosotros con la Asociación de Hijo de María del Patronato. Esta asociación es una asociación que está fundada en el año 1898, es decir, que acaba de cumplir en el mes de diciembre 122 años de historia, y a lo largo de su dilatada, valga la redundancia de historia, ha tenido muchísimos concursos, ha tenido también lo que son actuaciones musicales, ha tenido zarzuela, es decir, que todo lo relacionado con la cultura lo ha llevado desde los inicios de su fundación. Repito que mi agradecimiento tanto a Carlos Piñana, Concejalía de Cultura, como también a la Fundación Funcarele, que es otro de los patrocinadores, que van a elaborar con los premios, los dos primeros premios, que constan de 500 euros, que ese premio lo hará efectivo la Concejalía, y el premio de 200 euros lo hará la Fundación Funcarele. Pues desde aquí animar a todas las personas que tengan conocimientos de escritura, que quieran participar en este evento, en este certamen literario, que se animen, y que es un certamen totalmente libre, que puede participar cualquier persona, y que estaremos encantados de recibirlos.